Una avalancha de críticas y polémica es lo que se les ha venido encima a un grupo de actores que están por estrenar una obra en donde aparece la imagen del desaparecido actor Efraín Ruález. Tomás Delgado, la vecina, no se queda callado y explota ante estos comentarios. Hay mucha gente que dice que nos aprovechamos de la imagen de Efraín Ruález. Esta obra fue concebida con Efraín Ruález, con el Taita, antes de la pandemia. Estaba ensayada, estaba ya la obra con otros actores, pero ya sucedió lo que sucedió y quisimos seguir todos los actores con la obra delante. Ahora integramos a Pablo para que sea un homenaje a Efraín porque con ella fue concebida esta obra, para la gente que no sabe. No es que nos aprovechamos de la imagen de Efraín Ruález. Esta obra fue concebida con Efraín Ruález. Efraín Ruález era el actor principal de esta obra, el Taita. Y le han pedido al empresario que de cierta manera él tome su lugar, ¿no? O sea, por eso es que Pablo está presente. Exacto, Pablo está presente en esta obra con un papel que va a ser en la obra y aquí estamos. Estoy demasiado feliz, contento, estoy contento de llorar porque la plena que sí es con todo el corazón, con un amor que le estamos haciendo porque es un homenaje, pero para un grande, un grande de verdad, un grande verídico que lo merece todo en este mundo. Lo tenemos a Pablito también, le está metiendo todos los juguetes, todos los poderes. Hay mucha gente que dice no, pero sí, y lo hicieron actor. No, no estamos haciendo nada, él está aquí acompañando y haciendo lo que sabe hacer porque lo hace de corazón.